Hola, hola amigos, amigas de redes, un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde San Francisco Botera, en el departamento de Morazán, nos encontramos ya ubicados acá en la casa de habitación de nuestro amigo Freddy Pinel, la casa de habitación de la familia Pinel, y es que, como ustedes saben, pues, vamos a darle el último adiós a nuestro querido amigo Freddy, quien ya está descansando, está descansando, así que muchísimas gracias a ustedes que están, que están, que están sintonizándonos, les agradecemos, les agradecemos enormemente por estar, por estar con conectados, y si usted puede, si usted puede, eh, comparta, comparta, comparte este video para que, para que llegue más personas, para que todos nuestros amigos, amigas, pues, eh, lo puedan ver, así que, eh, le damos la cordial bienvenida, pues, y, y gracias, eh, tenemos un, una tarde bastante, bastante soleada, eh, bastante, bastante sol acá en nuestro, en nuestro departamento, aquí en la cabecera departamental de, de Morazán, San Francisco Botera, hoy es una, una tarde bastante, bastante soleada, así que, gracias, gracias, aquí a todos los amigos, amigas, que, que se han hecho presentes en esta tarde. Ahí podemos ver algunas amigas, pues, que, que están acá, aquí todavía, pues. Sí. 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 Cinco, yo te amo, si jamás te dejes de solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces serás yo quien te calcó, entonces serás yo quien te calcó. En los momentos de prueba, entonces serás yo quien te calcó, entonces serás yo quien te calcó. En los momentos de prueba, entonces serás yo quien te calcó, entonces serás yo quien te calcó. En los momentos de prueba, entonces serás yo quien te calcó. En los momentos de prueba, entonces serás yo quien te calcó. Amén. Así que amigos, amigas, pues van a proceder en estos momentos ya a poder sacar el cuerpo de nuestro amigo. Así que vamos a empezar ya a darle el último adiós ya a la morada donde él va a descansar en esta tierra. Así que muchísimas gracias a ustedes, amigos, amigas que se han conectado. Gracias a ustedes que están sintonizándonos. En nombre de la familia, pues queremos darle las gracias por estar pendiente, por estar acompañándonos aquí. Podemos ver a nuestra amiga Idalia Hilleman, que se ha hecho presente también, ya que sabemos que fueron unos grandes amigos de la familia Pinel. Así que tenemos un sol bastante, bastante radiante en esta tarde, bonita tarde, bonito sol. El que está cubriendo, pues, San Francisco Gotera. Así que gracias, gracias a ustedes que se unen, pues, a esta transmisión. Comparta, comparta. Si te puede compartir este video, compártalo para que llegue a más personas, para que más personas lo puedan ver. Así que muchísimas gracias, en nombre de la familia. Gracias. 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 así que amigos y amigas pues estamos dándole el último adiós acá a nuestro querido freddy y el carro cúnebre de un labio bien hombre así que gracias gracias a ustedes amigos amigas pues que se están se están uniendo en la distancia a esta transmisión muchísimas gracias en nombre el nombre de la familia de pinel por por acompañarnos por acompañarnos esta tarde hacia el lugar donde donde él va a descansar su lugar eterno así que gracias gracias a cada uno de ustedes en nombre de la familia y en él pues muy muy agradecidos así que gracias amigos amigas ahí en la distancia pues un fuerte abrazo nuestras condolencias a la familia tiene la ya a nuestros amigos allá en canadá en eeuu allá a su hija daniela y en nuestras oraciones a sus hermanos a homero a nelson y a todos a todos de su familia allá a jose a mario toda la familia en él nuestras condolencias y aquí vamos aquí vamos acompañándoles aquí estamos acompañándoles así que gracias gracias a usted que se unen pues en esta tarde en ahí a jorge y ahí a jorge acá en la república del salvador y aquí a su familia a Mauricio Mauricio a Guicho, querido Guicho Pinel a toda la familia nuestras muestras de pesar, de condolencia por el fallecimiento de nuestro amigo nuestro querido así que si usted quiere compartir este video compártalo estamos despidiendo a Freddy Freddy Pinel así que allá también a nuestro querido amigo de Daniel Pérez hermano también de Freddy nuestras condolencias para toda la familia para toda la familia y gracias, gracias a los amigos que nos acompañan en esta despedida que le estamos dando a nuestro querido Freddy así que gracias, gracias en nombre de la familia de sus hermanos en nombre de su hija y de toda la familia muchísimas gracias así que gracias, gracias amigos, amigas que nos acompañan en la distancia en nombre en nombre de la familia Pinel pues muchísimas gracias gracias allá Giovannito allá en Canadá su sobrino en la zona de Montreal la zona de Toronto nuestros sinceras muestras de pesar y de condolencia así que si usted pues amigo amiga pues quiere compartir este video compártalo compártalo estamos dándole el último adiós a nuestro querido amigo Freddy descansa en paz Freddy Pinel aquí vamos por la calle José Simeón Cañas la Concordia conocida calle a la Concordia la calle muy donde Freddy jugó en su niñez todas estas calles todas estas casas aquí vivió la familia familia Mena la familia Juárez la familia Márquez la familia Paz verdad todas estas familias que vivieron en esta zona pues así que como siempre como siempre pues nuestras muestras de pesar y de condolencia estas fueron las calles empedradas que Freddy alguna vez transitó así que gracias gracias amigos allá en la distancia allá nuestros amigos allá en los Estados Unidos donde hay una una buena raza también que siempre siempre estuvo pendiente de Freddy allá en la zona de Los Ángeles a mis amigos allá a sus camaradas mis camaradas vecinos Alex Alex Mena Nexus Argueta Chele Mauri Will Willito Condosa Willito Cabra y tanta raza pues que conocí a Freddy allá a David David Cuchilla Cuchillo y así pues a tantas a tantos amigos pues que que fueron parte así que gracias gracias allá a cada uno de ustedes por estar por estar pendientes acá de estas transmisiones en nombre de la familia muchísimas gracias allá nuestro camarada Homero también hermano de allá a Nelson 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 Maradona como cariñosamente lo conocemos y así pues a cada uno de ustedes muchísimas gracias amigos raza pesada diáspora gracias gracias así que vamos acá por la la Concordia ya podemos ver al frente el imponente Concordia otro lugar también donde donde era un lugar de diversión de esparcimiento para los los adolescentes los jóvenes de aquella época ahí fueron lugares donde pues muchas tardes muchas noches muchas mañanas nos hacíamos presente así que gracias gracias a cada uno de ustedes amigos y amigas por su presencia y y y y y y y Así que gracias, gracias en nombre de la familia Gracias, gracias 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 Así que muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias, amigos y amigas A ustedes Por Por todo lo que hicieron Por nuestro querido amigo Por nuestro predio pues Como decimos en vida hermano En vida Así que gracias, gracias Vamos a ir a Quizás Como que lo van a Lo van a llevar allá Donde Donde el hermano Donde Donde Mauricio Mauricio Ya que ustedes saben Que por cuestiones obvias Pues a Mauricio No No lo pudo acompañar Pues Y Pues lo van a Lo van a llevar también Para que también Mauricio lo pueda Lo pueda despedir Creo que Mauricio Era de los hermanos mayores Así que Qué bueno Qué bueno ese gesto Que Que se está haciendo Pues por su Por su hermano Aquí está La librería Pinel De verdad Y su propietario Mauricio Que creo de que Va a salir A darle la despedida A su hermano Así que gracias Gracias A usted amigo Y amiga Que está Que está presente Que está presente En esta En esta tarde Vaya más rato Más rato Así que muchísimas gracias Muchísimas gracias Pues acá Podemos ver pues Los amigos Amigas Que lo están acompañando Allá Glicerio Membreño También Ahí anda Johan Martín Y ahí También Nuestro amigo Jó Pereira Y así otras Estas personas Pues que se han hecho Presente Para darles El último adiós Así que muchas gracias Muchas gracias Amigos Amigas A cada uno De ustedes Muchísimas gracias Amigas En esta tarde Amigas Muchísimas gracias Espérate Hermana Está ahí todo avanzando Amigas así que pues ya ya hicimos acá una media parada para que también se pudieran despedir de él así que aquí vamos amigos en vida hermano, en vida hermano así que gracias, gracias a ustedes que nos están acompañando a ustedes que nos están aquí un amigo pues quiere dar un poema, decir un poema para este lado por el bluetooth vaya, no, solamente ahí habla habla dedicado a la familia Pinel una letra la escribí cuando tenía 12 años pero creo que eso que yo escribí pertenece y perdura por los sentimientos encontrados en una familia que uno ama y este poema se llama La Amistad ahí está, Jo Pereira con el poema La Amistad nuestra amistad triunfante va creciendo más y más porque vive nuestra vida es el perfecto amor de Dios seremos fieles para siempre aunque la vida dura es nuestra amistad nunca se pierde porque la una es solo él si tenemos que partir o alejados hoy estar nuestra amistad perdurará crecerá y crecerá cada día yo me hago más más me alejo no me acerco me encuentro más que mi Dios porque vive el perfecto amor de Dios si tenemos que partir o alejados hoy estar nuestra amistad perdurará y crecerá cada día yo me alejo al amor de mi perfección de mi Dios de ustedes los seres humanos así como tenemos a Freddy Freddy Piner él le escuchará Dios lo tiene en su lugar sentámonos orgullosos de estar presente en un lugar más bonito seamos humanos y demostremos al planeta seamos más hermanos nos quedan con Dios bendiciones amén gracias gracias de la inspiración de Jock Pereira bonitas 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 palabras así que gracias gracias hermano que vamos aquí así que vamos amigos y amigas pues aquí dándole despidiendo ya a nuestro camarada Freddy Piner así que gracias gracias a ustedes amigos y amigas que en la distancia pues se han unido gracias a ustedes que en la distancia nos acompañan allá a la raza pesada a los Estados Unidos allá en Canadá sabemos que Freddy dejó muchas amistades allá y pues hoy aquí vamos aquí vamos también como buenos amigos acompañándolo acompañándolo allá a su lugar de descanso terrenal él va a descansar en esta tierra su alma voló aquí solo queda quien dice la materia ya él está ya descansando él está esperando que un día vamos a resucitar así que gracias gracias a ustedes amigos y amigas pues que en la distancia se han se han unido allá a ustedes de gracias por todas esas oraciones para la familia en estos duros momentos somos humanos somos imperfectos perfectos solo es Dios y Dios es misericordioso Dios nos perdona si nos arrepentimos y le pedimos perdón de corazón Dios es bueno para perdonarnos así que eso es lo que nosotros hacemos los humanos así que gracias amigos amigas a ustedes que están acompañándonos en el nombre pues de la familia gracias gracias ahí a la abuela pues la muy querida de Freddy también ahí cargando cargando la foto el retrato de Freddy todo el en el parece la esperanza donde cae la alegría simplemente por no saber vivir simplemente por no saber vivir simplemente por no saber vivir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tus camaradas, tus amigos, te deseamos que tengas un excelente viaje en manos de nuestro Señor Jesucristo. Se acabó tu sufrir, se acabaron tus penas, se acabó tu dolor en esta tierra. Ya hoy descansas, ya descansas, los que quedamos acá quedamos sufriendo, quedamos con un dolor. Ya tú estás, estás en un mejor lugar. Así que tranquilo, amigo, vuela, vuela, vuela alto para llegar a tu lugar de destino, tu descanso eterno. Así que para la familia, pues, nuestras condolencias como siempre. Y confiados, confiados, que un día vas a resucitar, igual que todos nuestros muertos, un día van a resucitar. Así lo dice la palabra. Así que tranquilos, tranquilos, tranquilas. Este es un camino que todos llevamos, un camino que algún día vamos a cruzar. No sabemos cuándo, sólo Dios, sólo Dios sabe cuándo va a ser ese día. Así que hay que estar preparados para cuando ese día nos llegue. Hay que estar preparados, amigos, amigas, familia. Para poder estar en paz con Dios, en paz con nuestras familias, en paz con nuestras amistades. Ya Freddy coronó su carrera, coronó su carrera en esta tierra. Ya está en el descanso eterno. Así que gracias, gracias a todas las amistades en nombre de la familia Inel y las diferentes familias. Sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus sobrinas, sus tíos, sus tías. Gracias, gracias a todos los que han estado en estos momentos de dolor, en estas pruebas, en esta tribulación. Nadie, nadie quiere perder a un ser querido, nadie quiere perder a un ser amado, nadie quiere perder a un amigo. Pero, pero, así es la vida. Y, pues, ese es el camino que tenemos que cruzar. Así que gracias a ustedes por sus palabras. Ahí a Rosa Nena Pinel, a Soledad González, Margarita Sánchez, Patricia Membreño, Bessi Membreño, Fabricio Romero, Ivón Manchón, Bessi. A todos los que están, los que están unidos, a todos los que están pendientes de esta transmisión, muchísimas gracias por sus palabras. Gracias. 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 Y que nadie nos quiera en la vida y en la paz de los mundos, y que nadie nos haga vivir sin ninguno de estos pueblos, y que puedan vivir sin temerlo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde vas, y que los hombres traen las gracias de ser un papá. Elza, gracias Elza por acompañarnos amiga, gracias, muchas bendiciones ahí nuestra querida amiguísima Elsa Romero, que también pues se ha hecho presente, y así por otros amigos que también pues, en sus vehículos se están acompañando, así que gracias, gracias, ahí también su hermano, ahí Beto, Beto Pérez también, que se, se, también nos acompaña, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y así pues a todos los que están acompañándonos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dale, dale, metelo. Gracias, gracias, gracias amigos, amigas, a ustedes, que nos han acompañado, que nos están acompañando, muy amable, muy amable, así de su parte, por estar en estos momentos pues, tristes, estar acá, ahí podemos ver también a Milka, a Moreno, y que también acompañan, así que gracias. Así que gracias. Amilka, tranquilo, Mika, todo bien, que bueno, gracias, gracias. Así que gracias pues a todas, a todas. No, 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 no se preocupe, no se preocupe. Así que gracias, gracias. No, 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 no. No, 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 no Sin él, gracias, gracias en nombre de la familia, ya Freddy se acabó, el sufrir, el dolor, la angustia, la desesperación, ya él está en un mejor lugar, ya él está descansando, y somos nosotros los que nos quedamos todavía esperando, esperando nuestro día, esperando nuestro turno, cuando Dios también nos diga hasta aquí. Así que gracias, gracias a ustedes amigos, amigas, pues si pueden compartir este video, compártenlo para que llegue a más personas, y también mis disculpas, mis disculpas por todas las solicitudes que me han hecho llegar, pues de diferentes personas, amigos, amigas, familias, y que no las he podido, pues, aceptar por cuestiones de que, ustedes saben que Facebook solo permite 5 mil personas, pues ya esas 5 mil personas, pues ya tenemos el cupo, pero ahí me pueden seguir, esta, mi Facebook es público, así que ahí, pues solo que le den like a una de mis publicaciones, ya les van a aparecer en su perfil, así que, nuevamente, pues mis disculpas por no poder aceptar, ahí poco a poco vamos eliminando cuentas repetidas, cuentas que ya no existen, cuentas que ya las dejaron, dejaron, ¿qué pasó viejo? tranquilo, ahí también el maitro, maitro, maitro casique, también acompañando ahí, gracias viejito, gracias, acompañando y también, pues, como, vamos a darle también acá, la despedida, pues, es como, aquí al lugar donde alguna vez, pues, Freddy vino, asistió, pues, a esta iglesia, a una misa, y, pues, por la fe, por la fe, ellos, pues, siempre como una muestra de respeto a nuestra fe, verdad, muchos amigos también vienen acá cuando se está dando el último adiós, aquí otras amigas también que se han hecho presente, a acompañar a nuestro amigo Freddy. ¡G Atención! ¡G Atención! ¡G Atención! No quiero ser como uno, yo quiero ser un hombre, yo quiero ser un hombre, eso es un hombre, pues quédame, señora que también se puede, yo quiero ser un hombre, yo quiero ser como uno, porque quieres ser como uno. Ahí está nuestro gran Freddy, gran camarada. Ya está nuestra amiga Claribel, de la que yo le hablaba, que ella de una manera solidaria lo inscribió para que él pudiera recibir su tratamiento en el Seguro Social. Así que en nombre de la familia también muchísimas gracias, muchísimas gracias amiga por haber hecho ese servicio humano. Y gracias también en nombre de la familia por acompañar, por estar presente. Hola hija que tal, bien que bueno, hola, hola hijo que tal, así que gracias, gracias a ustedes amigos, amigas, porque han estado presentes en las buenas y en las malas, en momentos así pues duros, ustedes siempre han estado acompañando en la distancia, así que gracias, gracias a los amigos pues allá que están unidos, allá en la zona de Los Ángeles, allá en Nueva York, en Maryland, en New Jersey, en todo el estado de California, allá en Houston, allá nuestra amiga Evelyn Galeas, una gran mujer solidaria. Allá también por Virginia, por Carolina, y tantas zonas pues, ya no decirlo, en Canadá, en Canadá pues donde vive, vive bastante, bastante familia, familia de Freddy, por allá está Romero, por allá está Nelson, a su hija, a su hija pues, nuestras condolencias eternamente. Gracias, 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 gracias a cada uno de ustedes amigos, y pues, muy agradecido en nombre de la familia, a ustedes, si puede, si puede, ah vaya, gracias, eso, aquí unos chiquitines también pues, que nos siguen en las redes, pues, y que también ven nuestros videos, pues, ahí nos están saludando, así que gracias, gracias a nuestro, a nuestro futuro, a nuestro futuro, gracias. Yo no veo, hay otro amigo, pues, que también está presente. No veo, no veo, no veo, nadie te ama como yo, pues, nadie te ama como yo. También ahí se une nuestro amigo Batallón Funes, ahí también En este cortejo cúnebre Gracias, gracias Aquí va el club de los Pelos Pintados Los canas reflejan La sabiduría La experiencia La solidaridad Así que gracias, gracias amigo Aquí a mi gran querido excompañero de trabajo Listerio Membreño, ahí también A Batallón, a nuestro Mica, un ícono de acá De Gotera, del departamento de Morazán Gracias por unirse Por solidarizarse Con nuestra gente Así como también a otras personas Que se me escapan, se me escapan sus nombres Pues muchísimas gracias Allá también nuestros amigos Con sus vehículos también Que se van acompañando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues al parecer también aprovechando acá pues ya están entregando el abono están entregando el abono a nuestros agricultores en el departamento de Morazán se está haciendo entrega del abono para todos los agricultores que cosechan la tierra así que muchas bendiciones a nuestros agricultores también que gracias a esas manos laboriosas podemos tener nuestros alimentos podemos tener lo que la tierra produce lo que ellos hacen producir la tierra ahí los vemos bien cargados estos paquetes agrícolas pues los entrega el gobierno y es parte de nuestros impuestos parte de nuestros impuestos que se están haciendo entrega así que gracias, gracias amigos, amigas pues en la distancia que se unen, que nos acompañan y ahí pueden seguirme ahí pueden seguirme en la página del embajador el embajador de gotera ahí busquen la página y le pueden dar like pueden seguirme lo mismo ahí en la cuenta de Facebook y pues mis disculpas como les repito por no poder aceptar las solicitudes ya que Facebook solo permite 5 mil personas y pues ya tenemos ese cupo pero vamos eliminando cuentas para que ahí poder ir poder ir ingresando poder ir ingresando a nuestros amigos amigas así que gracias, gracias gracias así que gracias amigos, amigas a ustedes que en la distancia se unen que en la distancia nos acompañan muchísimas gracias muchísimas gracias el nombre pues de la página del embajador tiene agüita denme uno tenérmelo viejito tenérmelo ahí tenérmelo ahí por favor gracias también está con la transmisión gracias gracias estamos a recibir hermano estamos para servir me duele el alma pero así tiene que ser despedir a un gran hermano gracias 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 así que gracias gracias nuevamente amigos, amigas pues en nombre de de la familia Pinel en nombre de sus hermanos Jorge Homero Nelson Mauricio y ya ya Freddy ya está reunido allá con con mamá Lola mamá Lola una gran una gran mujer una mujer muy querida una mujer a todo dar quien no conoció a mamá Lola que no fuera de gotera una mujer servicial ya está junto a Mario descansando allá a Mario a Walter a Rosa María también son cuatro hermanos los que ya están en un mejor lugar descansando y pues ya junto a mamá Lola así es la vida algún día todos 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 nos vamos a reunir allá toditos toditos así es la ley de la vida así es la ley de nuestro Señor Jesucristo todos vamos a todos vamos en un día a estar reunidos así que gracias gracias amigos amigas a todos ustedes están están unidos en la distancia muchísimas gracias acá más amigos se han unido de cada uno así que gracias gracias en este momento Jesucristo gracias oh Dios por los santos y al ideal ven tu ser ya un poco un poco maltratado de la garganta pero aquí andamos aquí andamos aquí andamos con nuestra por nuestra propia voluntad haciendo haciendo solidaridad con nuestra gente con nuestros hermanos con nuestra familia con nuestros amigos pues los pineles una gran calidad calidad de camaradas calidad de cheladas calidad de personas calidad de gente no se les quiere mucho se les aprecia mucho como todos ustedes amigos morazánicos goterenses de pura cepa así somos así somos nuestros cantones nuestras colonias nuestros barrios nuestros caserillos así es así es nuestra gente así que gracias gracias y con un sol rico con un sol que quema pero contentos contentos celebrando celebrando la despedida celebrando la vida de nuestro amigo Freddy porque es un es un ángel más que llegó al cielo así que celebramos celebramos la vida después de la vida la vida después de la muerte la muerte después de la vida porque la materia queda el polvo eres y al polvo volverás pero el alma el alma vuela el alma voló ya está junto a mamá y ella mamá y ella he pedido la oportunidad de ver una foto que han subido de Freddy junto a mamá Lola junto a Jorge y pues que que nostalgia recorre mis penas recorre mi cuerpo al ver esas fotos tan lindas tan bonitas cuando éramos niños pues inocencia esa gran inocencia de un niño y ahora véanlos pues ya todos unos hombres ya crecidos ya padres de familia madres de familia ya personas adultas así es la vida así es la vida la vida es nacer crecer reproducir y morir que es la ley de la vida es algo inevitable es doloroso pero estamos estamos con un Dios que todo lo puede que todo lo sabe es un Dios de milagro es un Dios que jamás nos va a dejar siempre va a estar a estar con nosotros así que descansa en paz previo y y y y Llevámele un ratito. Así que amigos, amigas, pues aquí vamos, aquí vamos, dándole, dándole el adiós a nuestro amigo, a nuestro querido Freddy, así que muchísimas gracias a usted que está sintonizándonos. Dios se lo pague, amigo, amiga. ¿Qué pasó Israel? Hola viejo, ¿cómo estás? Hola, te habla Raboleón. Dime. Ah, por la coquera. Vaya, este, fíjate que yo ahorita estoy en un entierro, pero le voy a decir ahí a, que vaya la, mi señora ahí por donde, Rocío. Vaya, perfecto, vaya. Vaya, vaya, excelente, excelente. Vaya, gracias brother, gracias, nos vemos. Ahí, mis disculpas, mis disculpas ahí por la interrupción. Vi una llamada bastante urgente. Así que, mis disculpas del caso. Así que amigos, amigas, pues aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos ya. Llegando casi al lugar de el descanso terrenal de nuestro amigo. Aquí, pues, se nos ha hecho prácticamente, hablaba yo con algunos amigos, cómo es la vida, cómo la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, con esta pandemia, cómo han fallecido tantas personas, tantos amigos, tantas amigas, no necesariamente de COVID, pero que como que han sido causas, como que han sido los daños colaterales. Ese encierro que tuvimos, muchos amigos con depresión, como que muchas enfermedades se activaron en nuestro cuerpo, verdad, y eso nos ha hecho más humanos, nos ha hecho valorar más la vida. Porque sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, pues, perdimos, perdimos a nuestros seres queridos. Alguien perdió a su esposo, alguien perdió a su esposa, alguien perdió a su padre, alguien perdió a su madre, alguien vio partir a su tío, a su tía, a su prima, a su cuñado, a su hermano, a su hermana. Y ahora, esto nos ha hecho pensar más lo que la vida vale, lo que la vida puede ser de un momento a otro, solo un abrir y cerrar de ojos. Así, pues, nos ha tocado vivir tristemente con gente, amigos jóvenes que han fallecido y eso, de cierta manera, nos ha hecho pensar qué frágiles somos, qué pequeños somos ante el poder de Dios. Pero también Dios tiene el control, Dios es un Dios de milagros, así como también muchas vidas se han perdido, también muchas se han rescatado. Y pues, esto nos deja una gran lección que debemos, debemos de estar en paz con nosotros mismos, debemos de estar en paz con nuestra familia, debemos de estar en paz con nuestras amistades. A veces, a veces, nos toca partir de esta tierra, llevando enemigos, llevando enemigas y eso es triste. No haber podido darle un abrazo, no haber podido despedir a un ser amado, a un ser querido, a un amigo, a una amiga, eso es doloroso. Así que, amigos, amigas, familia, esto es una reflexión para que también nos demos cuenta en el mundo que vivimos, por qué estamos acá y a cultivar la amistad, a cultivar el respeto. Y también, ahí a nuestro buen amigo también, Carlito Flores. Carlito, placer, hermano. Y también Carlito ha salido ahí a la puerta de su casa a despedir, pues, a Freddy. Así que, gracias. Y así, amigos, amigas, pues, como en un abrir y cerrar de ojo, la vida se nos va. Así que tratemos, tratemos de estar en paz con nosotros mismos. Tratemos de apartar esos rencores, esas venganzas, ese odio. Que eso lo que hace es envenenar más nuestra alma. Tratemos de perdonar, tratemos de disculpar si no podemos perdonar. Porque es triste, es triste vivir el día a día sabiendo que alguien que fue tu amigo, que fue tu familia, que es tu familia, pues, y que lleves ese rencor dentro. Recuerden que de la muerte somos y a la muerte vamos y de ahí nadie se escapa. Y, pues, eso debería de enseñarnos a reflexionar, a reflexionar que la vida es tan corta que cuando menos esperamos, la vida se nos va. Así que, gracias, gracias, amigos, amigas, a ustedes que nos están acompañando. En el nombre de Dios, muchísimas gracias. Hay a otros amigos también que están ahí. Cuatro dólares, cuando pasen. Sí, sí, me los tiene aparte. Así que, gracias, gracias, amigos, amigos. Aquí también, mire, la pupusería, la pupusería, el último, adiós, ¿verdad? Así es conocida popularmente, cariñosamente, esta pupusería, pues, porque es la, quizás es lo más cerca que tenemos de nuestro cementerio. Y me comentaba la señora que así le dicen, el último, adiós, dice. Así que, gracias, amigos, amigas, a ustedes, pues, ya, llegando, llegando ya al lugar donde este cuerpo terrenal va a descansar. Ahí va a estar Freddy. Ahí están muchos de nuestros deudos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras amigas. Ahí descansan, ahí hay tantos recuerdos en el cementerio. Y, pues, es un lugar sagrado, es un lugar sagrado, es un lugar sagrado, yo siempre lo he dicho. Y vamos a ver si nuestro señor alcalde, con la ayuda del pueblo, pues, podemos mejorar este lugar sagrado. Aquí hay muchas denuncias de robos, de extravíos, de cruces, de flores, y hay hasta cierto punto vandalismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer como goterenses, ayudándole, pues, a nuestro amigo ahí, Alfredo González, para que mande a hacer un buen muro. Porque este lugar es un lugar sagrado, este lugar es un lugar que se debería de respetar. Porque aquí, aquí descansan, aquí descansan los restos de nuestras, de nuestra familia, de nuestras amistades. Así que, aquí vamos ya. Así que, gracias, gracias, amigos, amigas, a ustedes, pues, que están, están acompañando en la distancia. Muchísimas gracias acá, en nombre de la familia, aquí a nuestros amigos, amigas, acá en Gotera, en Morazán, en El Salvador, ahí en San Salvador. Pues, sabemos que Freddy tiene los Pineles, una familia grande, que tiene muchas familias en muchos lugares. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí también podemos ver a otro amigo vecino de toda la vida, el gran Noldo González, que también se ha hecho presente. Noldo, un placer saludarte, Noldo. Gracias, gracias por acompañar. Ahí está, Noldo González, también acompañándonos. Así que, gracias, gracias, amigos, amigas. Por acá, por acá, por acá, pues, va a ser donde va a descansar nuestro amigo Freddy. ¿Dónde va a ser, Arturo? Aquí, aquí nuestros amigos, pues, que han estado también al pie del cañón durante toda esta pandemia. Aquí, aquí va a descansar, aquí va a descansar nuestro amigo Freddy. Así que, gracias, gracias, en nombre de la familia Pinel, allá, sus hermanos, sus sobrinos, sus primos, sus primas, allá en Estados Unidos y en Canadá. Gracias, gracias, amigos, amigas que nos han acompañado en este recorrido. No, dale, dale, sí, dale, 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 ahí nomás. Así que, amigos y amigas, pues, acá, llegando, llegando, ya. No tenemos derecho a la música, no tenemos derecho a la música. Esto, Facebook, tiene bastantes restricciones. Cuando sale esta música, siempre cortan los videos, porque, dice, por el derecho de autor. Así que, yo veo que mucha gente dice, no tengo derecho a la música. Así que, lo voy a decir yo, no sé si resulta o no. Pero, ahí, por cualquier corte, pues, de verdad, no tenemos derecho a la música. Así que, gracias, gracias, amigos. Así que, gracias, amigos. Así que, gracias. Así que, gracias, amigos. ¡Ante todo, quiero darles las gracias. Por acompañarnos en este difícil momento. En nombre de mis hermanos, en nombre de mi madrecita que ya descansa, de mis abuelitos, de mi hermano Mario, de mi hermano Walter, de mi hermana Rosa María, y mis hermanos que aún siguen vivos, quiero agradecerles por acompañarnos, por alentarnos, por darnos sus palabras de aliento. En estos momentos que han sido difíciles, acompañar a mi hermano en su enfermedad, pero también lo acompañamos en las cosas buenas. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es recordar a mi hermano, a Fredito, en las cosas buenas. Pasamos muchas cosas buenas. En lo particular, yo disfruté de su compañía, sufrimos y lloramos, nos divertimos, nos apoyamos, nos defendimos ante los problemas y supimos afrontarlos. Pero nunca me iba a imaginar que a mí me iba a tocar enterrar a mi hermano, yo agradezco a ustedes por todas sus palabras, por todo su aliento. Estas cosas se llevan en el corazón. Yo no sirvo para dar discurso cuando estas cosas pasan, pero me ha tocado a mí enterrar a mi madrecita, enterrar a mis hermanos. Pero hoy como que tomé la decisión de agradecerles y agradecer a Dios por el tiempo que me dio por tener a mi hermano, por disfrutar a mi hermano. ¿Verdad? Yo sé que mi hermano va a descansar en paz. Yo sé que ya va a descansar en paz y le hemos llorado. Yo le he llorado y creo que es natural en un hombre llorar también. No solo las mujeres lloran como dicen por ahí, pero yo he llorado a mi hermano porque lo he sentido, lo he sentido. Hemos estado siempre en las buenas y malas. Yo te deseo hermano, no está pronto, que descanses. Yo sé que esto solamente es tu cuerpo, pero tu alma ya está con nuestro padre y está con nuestra familia. Infinitas gracias a todos ustedes. Que Dios me los bendiga hoy. Gracias. Démosle un aplauso a Freddy. ¡Que viva Freddy! Ya descansa. Agradecerle a todos los amigos, de verdad, porque sé que estuvieron con nosotros hace las últimas horas de la noche. Y pues, en vida se hace todo. Así es. En vida. Así es. Y esta muestra de cariño que han tenido que hacer con nosotros, se les agradece bastante. Pues nada, decirle que con él viví muchos momentos bonitos. Para él siempre fui su muñeca. Y hasta hace dos días todavía me lo digo. Y esos son los recuerdos que voy a llevar en mi corazón. Así es de que gracias, infirita, gracias. Que Dios le bendiga. Y como le dijo mi tío Jorge, no es un hasta nunca, sino que es un hasta pronto. Pronto nos veremos. Gracias. Fuerzas. Gracias a todos. Gracias. Dios le bendiga a este hogar. De lo mía la familia. Gracias. Alguien que quiera ver por última vez a Freddy puede pasar ahí. Gracias. Gracias. Hay nuestro amigo, el maitro, Lionel Benavides, también, dándole el último adiós. Gracias. 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 ¿ 노 de ustedes con la educación ¿tica? ¿de este mundo? Con la esperanza de que un día nos volverámos a ver ." Así que en nombre de laיים Miable Pinel y toda su descendencia gracias. Gracias a cada uno de ustedes que estuviera acompañándonos en su dolor a la familia que Dios Dios le pague en nombre de este servidor gracias. Mi cuestión de protección. Gracias a todos. uno de ustedes que también estuvieron acompañándonos en la distancia muchísimas gracias amigos en los eeuu en canadá aquí en la república del salvador y en todos los lugares donde nos ven muchas bendiciones cuídense mucho que dios todopoderoso los acobije nos acobije con su protección será hasta la próxima